Por dentro, los dos mediocampistas confundieron un poco a mis muchachos. Me parece que ahí fue donde comenzamos a perder el partido. Ulises, se habló de un muy buen partido hoy. Se nos arrecostaba hacia un costado y se unía con Paradella y nos dobleteaban y por el otro lado Delfín sacaba al otro volante nuestro. Y por ahí nos confundió bastante. Yo creo que los trazos largos que hizo también el cambio de juego hacia el otro costado de Zapriza no lo pudimos controlar. En el segundo tiempo tratamos de recomponer y yo creo que por ahí sustituimos un poco más el partido, pero yo creo que Zapriza fue superior en todos los ámbitos a nosotros y creo que se lavó la cara de lo que venía. Yo por eso insisto, del partido no tengo nada que objetar. No salieron las cosas como se planteó hoy, no superó Zapriza, pero sigo insistiendo, ahora los lobos no ahoyan, mienten.